y me dicen que el programa de ben ya va por el canal 28 de santiago el artista urbano citado por el ministerio público tras el vídeo golpeando a un joven esta noticia está en desarrollo las imágenes son delicadas le dieron su golpea sensible acá los dueños del círculo nos haremos partícipes de mostrar esas imágenes pero sí le daremos pero una cosa mi vida si el ladrón tenía cansado mi vida al residencial y al entorno mi vida está bueno que le dieran su golpea por la mano aunque eso es lo que provoca exactamente entonces como si viene me roba mi retrovisor hoy mañana pasado que hace ese delincuente suelto exacto si hay dos variantes cuáles son tus dos variantes la gente lo ve como un tirano no como el héroe de la correa tíralo ya tú va a ver en serio le dicen el héroe de la correa por la siguiente fotografía la siguiente mira el héroe de la correa que te fustiga con la correa de la justicia tú sabes que él en varias entrevistas siempre ha dicho que las personas que trabajan con él y que lo roban o algo siempre él ha dicho que ha utilizado la correa tú sabes que hay que ver con la correa al quiso se ve él no tiene su cuadrito así tiene un barrio no tiene su cuerpazo y hay que decir una cosa si él él tiene su compañía de constructora sabe que todo el que él tiene cámara por todos los lados ese ladrón mi vida yo no estoy de acuerdo que le den su correazo pero mi amor si me tienes bueno mira el vídeo de culpa se sentía penado y todo lo demás roche rd dice quien lee por mí una cosa es que yo se la dé al alfa porque porque están llevando el género de nosotros a otro nivel y otra cosa es que ustedes quieran compararse conmigo apagando vela ponga la fecha amén pero es que el alfa es el más internacional el más estratégico y el más habilidoso del medio porque a nivel de letra roche roche porque llegó tarde a vos son los boches de jen quesada nuestra amiga jen quesada jueguito hay alguien le pone with the farandulena jen quesada ya quiere chapiar a mariachi pero mariachi se lo está llevando el diablo jen quesada llena de voz y le tiene un chile y compañeros de trabajo no tiene un peso ay yo dije eso no a mí le alcanza pero mi amor mariachi trabaja gratis sin filtro de verdad y los votos en la emisora de aquí trabaja sin filtro de verdad y me tranquilo a mi hermano mariachi vamos a felicitar estos carlos están recetando los regalan ese modelo de mercedes lo tiene todo el mundo que ustedes están equivocados esa niña montó una compañía de lazos de regalos la que grabó con romeo la que grabó con romeo y la que hizo mi amor en homenaje a selena ella tiene un buen equipo de trabajo y ha hecho su esfuerzo ella está esperando cumplir los 18 años para encuerarse como chile mira ahí lo único que me gusta de todo es el concepto de la foto que el fotógrafo hay que felicitarlo espectacular bella bella mira ya wilson con su marido ramos el de españa con el que estamos hablando por teléfono que le va a hacer el chanchullo a ben ya quien dijo eso diablo josé ángel no digas eso significa chanchullo chanchullo mi amor el truqueo eso sí ahí está con su moreno de sabor mi amor no mi amor no te agarra ese no es el mejor amigo de alexandra me parece igualito para mí que esa es la imagen que ven ya va a tener ahora eso no es ven ya después de la cirugía señor ustedes miren